Mugida en el agua purificadora, envuelta en el agua con un acudado, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el paraíso. Acepta este cordero, arrastrando con la gloria y el acudado, y acógenos del paraíso y en tu sello imaginado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soptenber 30, 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El hombre en mi murió ese día. Y esa noche, Raccoon City se retiró gracias a las biógenos creados por Umbrella. De alguna manera lo conseguí, pero demasiados otros no eran tan suerte. Me pregunté después de un programa de gobierno secreto. No es que tenía una opción. El entrenamiento, las misiones, me mataron. Pero al menos me dejé mi mente de todo. Si podía olvidar lo que sucedió esa noche. Pero la dolor, incluso por un segundo. Este momento, puede ser diferente. Tiene que ser. Entonces, me diga, Yankee, ¿por qué te llegaste a este lugar horrible? En el lugar tan cerca de no haber visto. Vamos a ver. Busca a buscar a alguien. A ese alguien debe ser muy importante. El jefe le dio a la orden por él. ¡Puedele, dijo! Estoy seguro que los chicos no llegan a todo el camino para cocinar marxamolos. Tal vez lo hiciste. Tienes una sensación extraña de humor. Voy a dejar en un pequeño secreto. Justo entre nosotros. Mucha gente ha quedado missing por aquí. Y ha sido así por un tiempo. Bueno, entonces. Debería ser un día en el oficino, ¿no? Um, I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you'll do your best to help me. I think this is it. Nature calls, ¿eh? I'll be right back. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? You smoke? ¿Vaya, sí, tío más tétrico. Eh, ¿hay alguien ahí? He sure is taking his time. ¿Quién? ¿Quién se ha caído? Tal vez que vas a ir y mirar. ¿Qué es el coche? No quiero tener un ticket de parque. Mucho por ayudarme. ¿Qué hay en el coche? ¿Que queremos tener un cargo de la región? ¿Qué hay en la región? Estamos en el coche. ¿Qué hay en la región? ¿Cómo se ha caído? Estaba en la región. ¿Qué hay en la región? 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 ¡Suscríbete! 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 Uh, sorry to barge in like this. Busco a un Felicev. Vino aquí. Busco a un Felicev. This... This is not good. It's... Toiletok Oooh!! Oooooooooooooooooooooooo Huefff iasma ah Man, that stinks. Man, that stinks. Man, that stinks. Hey. I read you. What's your situation? What the hell's going on? What the hell's going on? What the hell's going on? What was that? No fucking way. This just keeps getting worse. What the hell's going on? 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 I'm here. What's your sit rep? The president's daughter. Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Gotta go. Talk later. Talk later. Let myself out. Let's go. 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 ¡Suscríbete! ¡Un forastero! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡No! ¡Seguidle! ¡No! 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 ¡Não! ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Ah, sorry! ¡There ya go! ¡Present for ya! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No venimos matándolo! ¡Suscríbete al canal! ¡Él nos invoca! ¡Tenemos que servir! ¡A Lord Sadler Todopoderoso! ¡A Lord Sadler! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está. Hay que atraparlo. Tengo que cargar y encontraremos. Hay que atraparlo. ¿Qué hacemos? Por Lord Sandler. Tengo que cargarlo. Tengo que cargarlo. Hay que atraparlo. Tengo que encontrarlo. Tengo que cargarlo. Ah, it's locked. Hay que atraparlo. Debemos llevárselo. ¿Qué hacemos? Amén. Hay que atraparlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estás? ¡Te voy a hacer! 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 ¡Ah! 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 This the place? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.